Página 23. Título y función social y régimen jurídico de la vivienda. Artículo 7. Principios rectores de la garantía de la función social de la vivienda. 1. Atendiendo a la delimitación que del derecho a una vivienda digna y adecuada efectúa el artículo 40 y 7 de la Constitución Española, y considerando que la vivienda cumple una función social dado que constituye un bien destinado a satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de las personas, familias y unidades de convivencia, corresponde a las administraciones públicas competentes velar por promover las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho en condiciones asequibles y con especial atención a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, a través del Estatuto de Derechos y Deberes Asociados a la Vivienda, en los términos dispuestos en la presente ley. 2. Para el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben articular los mecanismos efectivos para asegurar su debida protección, conservación, rehabilitación y mejora, en los términos dispuestos por esta ley y de acuerdo con la legislación y normativa vigente en materia de vivienda. CAPÍTULO Y ESTATUTO BÁSICO DEL CIUDADANO Artículo 8. DERECHOS DEL CIUDADANO EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA. Todos los ciudadanos tienen derecho a a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos dispuestos por esta ley, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia. b. Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre los Programas Públicos de Vivienda, y a las condiciones de acceso a los mismos en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como sobre las prestaciones, ayudas y recursos públicos disponibles para garantizar el acceso a la vivienda por parte de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. c. Solicitar la inscripción en los registros de demandantes de vivienda protegida constituidos al efecto por las Administraciones Públicas competentes en la materia, y en los diferentes programas, prestaciones, ayudas y recursos públicos para el acceso a la vivienda, en función de su situación social y económica, así como de sus circunstancias personales y familiares. c. De participar en los programas públicos de vivienda, y acceder a las prestaciones, ayudas y recursos públicos en materia de vivienda en los términos y condiciones establecidos en su normativa reguladora. Artículo 9. Deberes del ciudadano en relación con la vivienda. Todos los ciudadanos tienen el deber de, a, respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda, evitando la realización de cualquier actividad molesta o insalubre, que sea perturbadora del ejercicio del derecho de uso y disfrute señalado en el artículo anterior. b. En relación con la vivienda que se habita, realizar las actuaciones de conservación, reparación o mejora que correspondan de acuerdo con el régimen legal de tenencia en virtud del cual se dispone de, la misma. Página 24. c. En relación con la vivienda ajena, a disposición de otras personas, hogares, o entidades públicas y privadas, respetar la pacífica tenencia de la misma y abstenerse de la realización de cualquier tipo de actividad que la, impida o dificulte. d. En relación con las operaciones de compra o alquiler de vivienda, cumplir los deberes legalmente establecidos para el transmitente o intermediario definidos en el título 4, y de más normativa aplicable en dichas operaciones. d. En relación con el parque público de vivienda, atender a su especial importancia como instrumento de acción en favor del derecho a la vivienda y velar por su adecuado mantenimiento y conservación, para que pueda servir a los hogares con mayores dificultades. Capítulo 2. Régimen jurídico básico del derecho de propiedad de la vivienda. Artículo 10. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda, facultades. 1. Además de los derechos reconocidos en la legislación estatal de suelo en función de la situación básica de los terrenos en los que se sitúe la vivienda. De conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de aplicación, el derecho de propiedad de la vivienda comprende, a. Las facultades de uso, disfrute y disposición de la misma conforme a su calificación, estado y características objetivas, de acuerdo con la legislación en materia de vivienda y la demás que. Resulte de aplicación. b. El derecho de consulta a las administraciones competentes sobre la situación urbanística de la vivienda y del edificio en que se ubica. c. La realización de las obras de conservación, rehabilitación, accesibilidad universal, ampliación o mejora, de conformidad con las condiciones establecidas por la administración competente, en su caso, el título habilitante de tales actuaciones, cuando éste sea legalmente exigible. 2. Corresponde a las administraciones competentes en materia de vivienda velar por el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad de vivienda, actuando de manera concertada y coordinada en la promoción de las acciones previstas en la legislación y en los planes y programas aplicables para favorecer el acceso a la vivienda. A tales efectos, podrán adoptarse y ejecutarse cuantas medidas prevea la legislación en la materia y, en particular, las siguientes, a. Ayudas y subvenciones públicas. b. Incentivos fiscales. c. Gestión directa por parte de las administraciones públicas o sus entes instrumentales, o en colaboración con terceros, de los parques públicos de vivienda. d. c. Colaboración con entidades del tercer sector cuyos fines de carácter social estén vinculados con la vivienda, para facilitar la gestión de viviendas pertenecientes a los parques públicos, así como la gestión de su propio parque de vivienda social. e. Fomento de la iniciativa privada mediante convenios con los titulares de viviendas para sucesión a las administraciones públicas competentes u otras fórmulas para favorecer el incremento de la oferta de alquiler, social o a precio asequible. f. Acciones de fomento de la intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas para propiciar su efectiva ocupación. Artículo 11. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda, deberes y cargas. 1. Además de los deberes establecidos en la legislación estatal de suelo en función de la situación básica de los terrenos en los que se sitúe la vivienda, de conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de aplicación, el derecho de propiedad de la vivienda queda delimitado por su función social y comprende los siguientes deberes. Página 25. a. Condiciones de habitabilidad legalmente exigidos. d. En las operaciones de venta o arrendamiento de la vivienda, cumplir las obligaciones de información establecidas en la normativa aplicable y en el título 4 de esta ley. En caso de que la vivienda se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, cumplir las obligaciones de colaboración con la administración competente y suministro de información en los términos establecidos en el título 2 de esta ley. 2. Corresponde a las administraciones competentes en materia de vivienda la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, habilitando a adoptar de oficio o a instancia de parte y previa audiencia, en todo caso, del obligado, cuántas medidas prevea la legislación de ordenación territorial y urbanística y la de vivienda. 2. Corresponde a las administraciones competentes en materia de vivienda.